Si amigos de Senderos de Apure nos encontramos a orillas del río Apure y los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Instagram como arroba Senderos de Apure en Twitter estamos como arroba Senderos de Apure 2 y nuestra página juega www.senderosdeapure.net Pescador del río Apure, pescador del río Apure con tu alma sincera